Y aquí vamos a la carga con la próxima. Esta va a ser bastante interesante. Esta es una que me contactó el cliente y me dijo que sentía que la casa estaba con un poquitico de olor a humedad, que no se sentía bien en la casa. Esta es una propiedad de hecho que no estaban viviendo en ella, es una propiedad que ellos rentan, alquilan y bueno, el cliente estaba un poquitico sospechoso y me llamó para que lo chequeara. Vamos a ver qué encontramos, va a ser interesante. Esta es la puerta a la casa, vamos a entrar ahora. Un hábito que yo me he creado como técnico es que cuando voy a abrir la puerta a una casa, yo siempre trato de prestar atención si cuando yo abro la puerta siento la presión de aire de adentro de la casa saliendo hacia afuera o la presión de aire de afuera entrando a la casa. En otras palabras, prestando atención a si la casa está predominantemente negativa o positiva. En este caso, aquí la casa de hecho está bastante negativa a punto de que esta puerta dé un poquitico de trabajo abrir. Primer paso para saber cuán negativa o cuán positiva puede estar el espacio, la casa donde estamos testeando el aire. Es hacer una medida de presión de cuál es la presión de la casa con respecto a afuera. Abriendo la puerta vimos que estaba un poquitico negativa. O por lo menos a la manera que es sencilla, pero ahora lo vamos a verificar. El primer paso es, tenemos que poner un sampling tube, un tubo donde podamos obtener la presión de afuera para después referenciarla con la que vamos a testear una casa. En este caso, una puesta exterior, es el tubo para la presión. Próximo paso es, para obtener una buena medida de este punto de chequeo, tenemos que usar un manómetro de alta precisión. Este es el DG-1000 de The Energy Conservatory, o TEC. Lo seteamos para leer en la escala de pascales. El tubo, referenciando la presión de afuera, lo vamos a poner en el puerto negativo o referencia. Una vez que está ahí, como pueden ver, efectivamente la casa está bastante negativa. La casa está menos 9.8, casi 10 pascales con respecto a afuera. Eso normalmente indica un problema de diqueo en los conductores. Estamos botando aire afuera del espacio que estamos condicionando, que no estamos retornando al equipo. Eso lo que vamos a verificar ahora. Pero primero vamos a ver la humedad como esta vez, si de verdad está alta. Ahí tenemos puesto un hyprometer, o side-chromer, depende de cómo lo conozcan. Ahí estamos midiendo el contenido de humedad y temperatura que hay en la casa. Lleva alrededor de unos 13, 14 minutos ahí, solo debe haber tenido tiempo ya para estabilizarse. Y de acuerdo a él, Dupoint de 59 grados, humedad relativa a 62, como si está 23 grados, humedad hasta alta. Efectivamente, estamos aquí en el ático. Poco iluminación, pero así son los áticos. El problema es mucho más grave de lo que pensábamos. Te lo voy a enseñar ahora. El conducto del supply está completamente desconectado, pero completamente desconectado. Decir que esto es un trabajo mal hecho, ni siquiera le hace justicia. Esto es un desastre, déjame les muestro. Esta es la parte de atrás del aire, el acceso lático está de la vea, y humedad con su legítimamente desconectado. Todo ese aire está ligando afuera, descompresionando la casa, causando la baja presión que les mostramos. Y por ende, resultando en el problema de humedad de infiltración, o de infiltración resultando en un problema grave de humedad que estábamos hablando. Como vieron, ya arreglamos el dequeo del supply, de la aire en el ático. Ahora vamos a ver chequear la presión a la casa. Recuerden que antes estábamos a negativo, no a pascales. Ahora vamos a ver cómo está. El aire está trabajando ahora mismo, con las mismas condiciones. Solo ahora el conducto está señalado. El punto del video es, showcase, demostrar la importancia que tiene prestarle atención a los detalles. Siempre cuando estemos entrando a un espacio, ya sea residencial o comercial, el uso no tiene tanta relevancia. Pero si tú estás respondiendo una llamada donde los ocupantes están dando complaint o falta de confort, presta la atención a qué pasa cuando tú tratas de entrar al espacio. La puente te está dando trabajo abrirla, o la puente se abre muy fácil. Eso te puede dejar saber ahí mismo si el espacio está predominantemente negativo o predominantemente positivo. Obviamente, como vimos, si el ligueo está, el ligueo predominante está en la parte del supply, el espacio va a estar negativo. Si el ligueo predominante va a estar en el lado de retorno, el espacio va a estar predominantemente positivo. Los dos son malos, no hay uno que sea mejor que el otro. Por eso es más importante no tener ligueo y más que nada tiene que estar todo balanceado. Pero todas estas cositas las podemos identificar. Es relativamente fácil. Y vuelvo, nada, ahí se los dejo. Mi nombre es Henry García con Comfort Dynamics en Miami, Florida. Ayudando a HVIC School, ayudándolo a ustedes. Gracias.